Con motivo del fallecimiento del comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, el Consejo de Estado de la República de Cuba declara nueve días de duelo nacional a partir de las seis horas del 26 de noviembre hasta las 12 horas del 4 de diciembre de 2016. Durante la vigencia del duelo nacional cesarán las actividades y espectáculos públicos donde hará la enseña nacional a media hasta en los edificios públicos y establecimientos militares. La radio y la televisión mantendrán una programación informativa, patriótica e histórica.